Música ¡Ajá! Buenas tardes, Perú, compañero, ¿cómo estamos Perú? ¡Qué bonito martes, el día que arrancamos ahora! Ahora, oye, qué buena tarde, estamos con una energía arriba, señores. No puede ser de otra manera porque acaba de comenzar el programa más frenético de la televisión peruana, pero sobre todo, donde más se aprende, claro que sí, así que no se pueden despedar de su televisor. Ahora mismo, ¿qué va a decir, señor? 5.31 de la tarde, martes 11 de junio 2024, señores. Nada más, así que prepárate porque de inmediato arranca la acumulación de puntaje porque estos dos equipos están listos con un par de máquinas, bien engranados, listos, bien acoplados ayer. Me ha gustado el arranque. Todo puede pasar. El día de ayer ya demostraron, y acá entre nos, te digo, compañero, que sospecho, siento, intuyo, que son uno de los colegios que están a la par en energía, en conocimiento, en actitud y de verdad en desenvolvimiento escénico. Me han sorprendido, mis felicitaciones a ambos colegios. Y tienen mucho, mucho por mostrar, mucho por mostrar, pero ¿cómo no resaltar eso que usted menciona? ¡Mira la energía de esa banda! ¡Mira la banda! ¡Espectacular! Ya sea los chicos de Fermín Tanguis, los chicos de Leóncio Prado. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Y ¿sabes qué, compañero Luis? Para nosotros es un privilegio tener alumnado así, que siempre vengan dispuestos, con una energía y con una actitud positiva. Realmente estamos muy, muy agradecidos. ¿Cómo tiene que ser? De inmediato, antes de arrancar, hay que recordarle algo importante. Usted que está en casita, no se despegue del televisor y saque su celular inmediatamente, porque a ver si están atentos a ir a Switcher. ¡Sácame código QR, porque tú puedes ser parte de la acumulación de puntaje! Chapa su teléfono, escaneas el código QR y automáticamente, al final del programa, el colegio que tenga más cantidad de votos, se llevará 10 puntos que son valiosos. Dado no menor, ayer, más de 3.000 votos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Así que a ponerse las pilas toda la familia del Fermín Tanguis, de San Juan del Urigancho, a votar. Y también, obviamente, la familia de Pedro Riz Gallo, de Chorríos, a votar con todo. Ayer nos la llevamos. Ayer se lo llevó arrolladoramente. Vamos a ver si la familia de Fermín Tanguis hoy hace que den la vuelta a ese resultado. ¡Claro que sí! Nos pide la Cimegot y la Misigot, nos dicen 4.000 votos. La Mechegot, 5.000 votos. Muy bien. 5.000, ¿hoy día? ¿Será? ¿Eso será? Podría ser, vamos a ver. Vamos a romper ese récord. Martes, cualquier cosa puede pasar. Martes, no te arrebates ni te casas ni te embarques. ¡Ay, ay, ay! Me gustó. De inmediato, vamos a darle la bienvenida y saludar a aquella que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. ¿Cómo estás, mi querida? ¡Evita! Hola, chicos. Ya estoy lista para jugar hoy con ambos colegios. Espero que hayan estudiado. Chicos, no olviden que cada pregunta vale 10 puntos. Todos tienen la misma oportunidad y que gane el mejor. ¡Claro que sí! Muy bien. Concisa. Gracias, Temita. Recordatorio necesario, se fue. Encima, gracias. Sí. ¿Cortita de al pie o tiene que ser? 10 puntitos. Muy bien. 10 puntitos en cada pregunta. Lo conversaba hace un rato con Carlita y compañía Carlita, nuestra capitana. ¿Qué le parece si conversamos con los capitanes de la rama? Muy bien. Carlita, ¿cómo estás? Arrancamos por este lado. Capitana del Fermín Tanguis. Veo que la tribuna se vuelve loca cada vez que el equipo tiene la posibilidad de llevarse un punto. Dirígete a tu cámara ahí con el buen Lucho. ¿Qué tienes para decirle a todo el público de San Juan de Uriancho, que está más que conectado a la señal de TV Perú? Primero, buenas tardes con todo el público. Y obviamente, otro saludo especial para la familia tanguista. Espero que este día podamos recibir más votos. El día de ayer, ¿qué pasó? ¿Cómo que somos el mejor colegio de San Juan de Uriancho? Eso. Y no vota, por favor. Vota ahí. Claro que sí. Vote. A vosotros no lo comentamos. Muy bien. Voten, voten. Me gusta. Hay que decirlo. Había que decirlo. Muy bien. Gracias, Luchito. Y por aquí tenemos a nuestro capitán, el gran Diego. Muy buenas tardes. Corina, Sergio, Jimena. Buenas tardes. Bienvenidos a esta es su casa, que gana el mejor TV Perú. Muchas gracias, Ante, por la invitación. Y quiero decirle a mi comunidad ruicina que sigan votando, que hay que seguir con la punta, porque estamos adelante que el otro colegio. Y... ¿Por dónde pueden votar? ¿Por dónde pueden seguir votando? Corre por las... Por el Instagram, que gana el mejor. Y sigan votando. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Diego. ¿Qué gusto? Lo veo seguro. Lanzó su chiquita, ¿no? Lanzó su chiquita, pero ojo, mi querida. Querido Diego, que cualquier cosa puede pasar. No se me vayan a dormir y por acá ponerse las pilas. Y bueno... Que son cinco días. Eso. Hay que resaltarlo. Es una sana competencia, pero competencia al fin y al cabo. Y el colegio que mayor puntaje acumula al final de la semana pasará directamente a la siguiente etapa y se encontrará con el otro colegio que les digo, muchachos, pónganse las pilas. Sacó el libro. Que vienen con todas las pilas puestas para llevarse esta temporada en el bolsillo. Más que todo, ¿sabes en dónde? Me sorprendió. A ti también te sorprendió. Por su rapidez. En paz a la posta. Eso. Uy, qué locura. Las pizarritas. Ay, ay, ay. Pero bueno, esta es una nueva historia, una nueva semana. Y vamos a empezar a jugar y acumular puntos de una nueva vez. Por favor. Esto es... Sobreviviente. Sobreviviente. Participan todos los estudiantes en tres rondas. En la primera, se responderán preguntas de verdadero y falso. Durante la segunda, preguntas con cuatro alternativas y en la última ronda resolverán preguntas sin opciones. Los estudiantes de ambos equipos participan de manera intercalada, respondiendo una pregunta cada uno. Si la respuesta es incorrecta, es eliminado. Si empatan, se definirá el último punto por muerte súbita con una pregunta. Que gane el mejor. Oigan, nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado, compañero, de algo muy importante. Por favor, señor Suárez. Un saludo muy especial a toda la familia, a todo nuestro equipo de trabajo. No solamente aquí en piso, sino tan importante. En las alturas, en las alturas, en los cielos. Ahí está el equipo de Switch, la gente joven. La gente satelital, ahí arriba. Simenita, la chica de las flores. Y acompañada de todo el equipo de producción. Antonio también. Ahí está. Juancito, por supuesto. Jenny. La voz, la ley. No, Víctor, Esteban, por ahí. ¿Qué más está? ¿Antonio estará por ahí? Siempre ha mencionado, Antonio. Y acá en piso, ¿podemos ponchar acá el equipo en piso? Claro. Porque ponen cerroso, a ver. ¿Quién me los poncha acá? El gran Johnny. El gran Johnny. Mechita. Ahí está Johnny, Mechita. Ahí está, muy bien. Una vueltita, una vueltita. Muy bien. Ahí va el señor Suárez, muy bien. Muy bien. Qué guapas. Alexis. Johnny, 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 ven, ven. Modela conmigo, modela conmigo. Vamos, papá. Pero, ¿cómo que no? 3, 2, 1, 3, 2, 1, va. Ahí está. Modela. Otra cosa. Otra cosa. ¿Ya ves? Oye, Alexis. Alexis, por favor. Alexis, que siempre nos pide. A ver, Alexis. Venga, señores, conózcanlo. Nos pide videos, fotos, reels. Las redes sociales revientan gracias a nuestro amigo Alexis. Muy bien. Una pose, una pose. Ahí está. ¿Ves qué bonito cuando se junta Pocoyo con Jimmy Neutro? Ahí está. Jimmy, sí, ya me tengo un corte de cabello ya. No, pero te ha quedado muy bien. Escúchame. Y los camarógrafos, por favor. El buen Luchito. El buen Luchito. El buen Luchito. El buen Arturito. Gerardo. Todo el equipo maravilloso. ¡Ay, ay, ay! Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Todos, todos son importantísimos. Muy bien. Ya ves, Johnny, qué diferencia cuando la cámara decide poncharte y no te cruzas. Ya ves, otra cosa. El día de ayer se hizo tendencia. Se hizo viral. Ahora, todos los saludos, hoy es importantísimo también, nuestro querido DJ Rock. Muy bien. Muy bien. Una maravilla esta barra, hermano. Una maravilla. También quería aprovechar, repito nomás, un saludito a toda la gente de Huacho. Huacho. La gente de Huacho, el fin de semana, nos ve, nos sigue, le gusta el programa, así que muchas gracias por tanto cariño, de verdad. No, qué ocurrencia. Huacho siempre presente. Muy bien. Ahora sí, listos para jugar. No hay momento para más. Lanzamos los dados, mi querido compañero. De una, compañero. Carlita, tú misma eres, por favor. No me pasa con confianza. Por favor. Muy bien. Diego, con la seguridad que lo caracteriza. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Arriba. Y ando mejor. Dos, seis. Claro, ya. Estamos bien, estamos bien. Ay, ay, ay. Sacando lo mejor de su fútbol. Muy bien. Ay, papurri. Vamos, de inmediato por acá. Recuerden que esta primera ronda, bueno, primer nivel es con las paletas, como ya lo mencionó nuestra querida Eva. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Así es. Lánzame la primera pregunta. Arrancamos con Fermín Tanguis. Nivel. Nivel. Dice H. La espirulina es una alga pluricelular. ¿Será verdadero o falso? ¿Verdadero? Ahí está con su paletita. No dice verdadero. ¿Verdadero? Pluricelular. No. Oh, grafal. No es pluricelulares. Unicelular. Bien. Te recordaremos siempre, mi querida Carla. No, Carlita, no. Tranquila. Continuamos con el gran Diego, capitán del Pedro Rigallo. El esqueleto del tiburón está formado por cartílago. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Será? ¡Correcto! ¡Verdadero! Pero nos dijo, nos dijo falso. Ah, uy, Dios, Dios, no. Yo veo la pantalla, escucho el sonido de verdadero. Nos dijo falso. Pero dijo falso. La respuesta era verdadero, mi querido Diego. Te toca abandonarnos. Diego, muchas gracias, compañero. Gracias. No. Siga su camino y no demore más. Oye, ambos capitanes han dejado a sus equipos. Sin embargo, nada está dicho. Es que ambos equipos ya están bien entrenados. Ah, estábamos bien. No hay problema, lo estamos poniendo a prueba. Mi querida Astrid, de inmediato, la siguiente pregunta es para ti. El estrecho de Gibraltar marca el límite marítimo entre Marruecos y España. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero nos dice? ¿Verdadero? Claro que sí, el estrecho de Gibraltar. ¡Bravísimo Astrid! Ahora sí, Pedro Rigallo. Atención, por favor, Carolina. Corina, Corina. Corina. En 1927, John Lloyd Bride realiza... Bride. Realiza la primera transmisión de televisión pública en 1927. ¿Verdadero o falso? Falso. Respuesta. Se va. Era verdadero. Corina, muchas gracias, Corina. Pase, por favor. Bien. De momento, tres contra dos. Me toca jugar con el buen Lucho. Luchito, dice a Chi. A ver. La montaña de siete colores se encuentra en la cordillera de Vilcanota. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué dice, Luchito? Falso nos dice. A ver, a ver. Era verdadero. Se va. Qué linda montaña, además. ¿Ah, sí? No he ido, pero quisiera, la verdad. Pronto. ¿Y ahí haremos programa quizás algún día? Será, porque ya nos están boceando por ahí, por esos lares. Se dice, se dice. Sergio, a tu cámara número uno. La pregunta es... ¿La Guerra Fría fue una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdura? ¿Verdura? ¡Correcto! ¡Vamos, Sergio! Dale, las paletas, bienvenida. Muy bien. De inmediato, mi querido Fernando, dice así. El megapuerto de Chancay está ubicado en el departamento de Ancash. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Nos dice. Es falso. Está en Chancay. Lima. Rápidamente, Jimenita, presta atención. Concéntrate, por favor. Esta pregunta, última pregunta, es para ti. El Parque Nacional del Manu se ubica entre Madre de Dios y Cusco. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Respuesta. ¡Correcto! ¡Manu! Muy bien. Bien, Jimenita. Cualquier cosa puede pasar en este juego. Mira, parecía que iban a terminar más de este lado que del otro, pero cosas de la vida. Sin embargo, vamos recién con el nivel 2. Ajá. Nivel 2. Nivel 2. A ver, Fermín Tanguis. Astrid. Ahora sí, chapa micrófono. Tenemos diferentes opciones, tienes que elegir una. Dice así, estudia la organización política administrativa de los estados y sus formas de gobierno. La opción A, geografía histórica, geografía social, geopolítica o geografía económica. ¿Cuál es la opción A? Según tu criterio sería la respuesta correcta. Organización política, administrativa. La B. La B, geografía económica. No, yo me guiaría por la C. Claro, geopolítica. Muy bien. Muchísimas gracias. Así que en esta situación, ¿qué va a pasar, compañero? Tiene que responder correctamente una. No, una o cada uno. Una cada uno, muy bien. Una cada uno. Una cada uno, para que se puedan llevar el puntaje. Muy bien. Vamos, Diego. Sergio. El principal aporte cultural de la civilización griega es A, el calendario solar. B, la escritura silábica. C, la geometría. O D, el sistema democrático. La letra T. D, sistema democrático. Correcto. Ahora sí. Si Jimena contesta correctamente, se llevaría el puntaje. Muy bien. Siguiente pregunta, Jimenita. ¿Es el beneficio económico perdido al elegir una oposición en particular? A, costo social. B, costo de ocasión. C, costo de oportunidad. O D, costo marginal. D, costo marginal. Se va. Se va. Se va. Muy bien, Jimenita. ¿Respondería una más o pasa al siguiente nivel? Una más del segundo nivel o ya pasa al nivel tres. Una más del segundo nivel. Yo sé que conmigo desconfiamos en ti. Tú tranquilo, respira profundamente. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Quién es considerado como el padre de la macroeconomía? A, Adam Smith. B, Miltro Friedman. Friedman. C, John Keynes. David Ricardo. Me parece que la letra C. 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 John Keynes. C. C. ¡Respuesto correcto! ¡Se lleva! ¡Se lleva! ¡40 puntos alioso! Pedro Brigallo. Pedro Brigallo. Levantando este día. Vamos con todo. 40 puntazos. Sí, 40 puntazos de oro en este caso. Regresan los muchachos de ambos equipos al podio. Tranquilos que hay mucho banco. Rebanar todavía de inmediato. Tú no dejes de votar ya mismo. Agarra tu teléfono. Escanea el código QR. Toda la familia de San Juan de Borgancho que está apoyando el Fermín Tanguis. Póngase a votar que estos muchachos lo necesitan. ¿Y qué más pueden hacer? Obviamente mandaron sus fotitos, sus selfies. ¿Desde dónde nos están viendo? Y también nombre y apellido. Al 989-260-933. Lo repito, 989. Ahí están sus pantallas. 260-933. Y así. Ahora, antes de irnos al corte, Evita nos va a sorprender con una trivia. No se muevan que ya volvemos aquí en... ¡Que gane el mejor! Oye, yo quiero resolver esta trivia, hermano. ¿Quién pintó La Última Cena? A. Pablo Picasso B. Leonardo da Vinci C. Salvador Dalí La respuesta correcta es Leonardo da Vinci. Y regresamos a que gane el mejor. ¡Listo! Para continuar repartiendo puntaje como corresponde. Pero tú no dejes de mandar tu foto. Mechita, lánzame la tecnología, por favor. Al 989-260-933. Manda tu foto y no olvides poner tu nombre, el nombre de las personas que aparecen en la fotografía. Y por favor, ¿desde dónde nos estás mandando la foto para poder saludarte como corresponde? ¡Muy bien! Obviamente tienen que salir... ¡Claro! Cuidado contra la luz. Sí, claro. Ayer mucha gente mandaba su foto con la casaca, con la camiseta de Fermín Tanwis o también de Pedro Riz Gallo. Así que... Vamos a ver. Por ahí nos ponemos creativos también, que salga bonita la foto, que se vea bien, que haya iluminación. Y ya estamos. Con eso, listo. Desde aquí le mandamos todo. Un abrazo. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Muy bien, ahora sí es momento de ir con un juego que siempre nos sorprende, con mucha data valiosa. Es momento de ir con... ¡A jugar con Eva! ¡A jugar con Eva! Este juego me gusta. Hay mucha información, como bien lo dice nuestro compañero Luis Baca, importante. En este juego, escúchenlo bien, juega todo el equipo. Cada participante responderá la pregunta de manera intercalada. Si es que no se la saben, no hay problema, porque para eso está nuestra gran Evita. Buena suerte y que gane el mejor. Muy bien, pero ¿a dónde vas, señor Soler? Venga para acá, por favor. Para, por favor. Vamos a definir esto como corresponde. Ah, bueno. Claro, ya usted quería irse de frente. Entrenado, toda la noche. Muy bien. Espérate. No. Muy bien, cuidado, cuidado. En la suerte. Muy bien. Ah. Con pollo, pero sin pan. Muy bien. Con pollo, con pollo. Muy bien, tres. ¿A la seca o ya en pollo? A la seca. Seca. ¡Ay, papá! ¡Le funcionó! ¡Señores y señores! ¡Le funcionó! Muy bien. ¡Arrancamos! De inmediato, a la cuenta de 3, 2, 1, mi querida Eva, cuando quieras. Evita. ¡Ese es frío, el frío! Gracias, chicos, por el pase. Les pido a los participantes que presten mucha atención a las preguntas. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Qué sitio arqueológico es considerado una de las siete maravillas del mundo moderno en Perú? Chupichu. Respuesta. Correcta. Muy bien. ¡Bravísimo! Machu Picchu. Muy bien. Yasumi. ¿Cuál es el río más largo del Perú? El Amazonas. Respuesta. Incorrecta. Corina. Es el río Ucayali. Río Ucayali. De Perú. De Perú, de Perú. Por aquí, Corina, de Pedro Riz Gallo. ¿Cuál es el plato típico más representativo de la gastronomía peruana? El ceviche. Respuesta. Correcta. ¡Qué rico! Ceviche con harto mají. Bien, Corina. Bien, Cecilita. Escucha bien. Entidad del Estado que realiza el Censo Nacional cada 10 años. Entidad del Estado que hace el Censo. Entidad del Estado que realiza el Censo Nacional cada 10 años. Si no la tienes, puedes pasar. Paso. Paso. Muy bien. No la tienes. Tranquilo. Respuesta. Incorrecta. Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Así es. ¡Gimena! ¿Qué importante premio literario ha ganado el escritor peruano Mario Vargas Llosa? Premio Nobel de Literatura. Respuesta. Correcta. ¡Correcta! ¡Muy bien, Jimena! ¡Bravísimo! Suyay. A ver, presta atención. ¿Cuántos idiomas oficiales tiene el Perú y cuáles son? Tres. Aymara, Quechua y Español. Correcto. Respuesta. ¿Cuál es el número de emergencia de los bomberos? ¿Cuál es el número de emergencia de los bomberos? Mi querida Astrid. ¿Cuál es el número de la Policía Nacional del Perú? ¡No! Respuesta. Incorrecta. Es el número 105. Así es. Emergencia. Esta fue la primera ronda. Los felicito, chicos. Tomen aire un momento. ¿Qué les pareció las preguntas, Santiago y Luis? Muy bien. Evita, muchas gracias por toda esta información. Buenas preguntas. Retadoras. Retadoras algunas, pero bien. Un respiro, a ver. Inhal, exhale. Muy bien. Están preparados, mi querida Eva. Cuando quieras, puedes retomar. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la segunda ronda. Primera pregunta. ¿Quién arranca por este lado? Me parece que Yasumi le toca empezar. Muy bien. Menciona los nombres de los cinco océanos. A ver. Atlántico, Pacífico, Ártico. Oceánico. No, no. Tiempo. Respuesta. Incorrecta. ¿Cuál será? Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Muy bien. Gracias, Evita. Vamos con Sergio Pedro Rigallo. Diego, Diego. ¿En qué península se encuentra Portugal? En la península ibérica. Respuesta. Correcta. Buenísimo, Diego. Mi querida Cecilita, presta atención. ¿En qué departamento se ubica el Parque Nacional Huascarán? ¿En qué departamento se ubica las Lomas de la Chay? ¿En qué departamento se ubica las Lomas de la Chay? ¿Vibra? Respuesta. Incorrecta. Está ubicado en el departamento de Lima. Lima. Aquí nomás al sur. Bien. Suya. ¿Cómo se llama el conjunto de huesos que protegen el cerebro? Cráneo. Respuesta. Correcta. ¡Bravísimo! Vamos con Jimena. Pedro Rigallo. ¿Cómo se le llama al resultado de la multiplicación? Producto. Respuesta. Correcta. ¡Bravísimo! Vamos Jimena. Astrid, presta atención. Menciona los cuatro puntos cardinales. ¿Cuántos puntos cardinales? Norte, sur, estro, oeste. Yo diría que sí, ¿no? Respuesta. Correcta. Ahora sí, vamos con Sergio, PRG. Menciona los nombres de los seis continentes. África, América, Europa, Asia. Austria. O sea, Nio. África. Respuesta. Incorrecta. Los seis continentes son Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. Ah, faltaba Antártida, ¿verdad? Gracias, Sergio. Hemos llegado al final del juego. Sigan estudiando. Ahora le doy el pase a Luis y Santiago. Gracias, Evita. Gracias, Evita. Es una buena recomendación para todos. Gracias, compañero. Muchas gracias. Datos importantes, ¿no? Y, por ejemplo, no está de más seguir repasando, porque yo, por ejemplo, acabo de cometer un error, no, me confundí, las lomas de Lú como que están al sur con las lomas de la Chá que están al norte. En el norte. Claro que sí, son errores que pueden aparecer de vez en cuando, pero de eso se trata, de refrescar la memoria siempre con data importante. Seguir aprendiendo. ¿El nuevo puntaje? Sí, pero antes de los puntajes tenemos ya fotos de la gente que está mandando. Como si la gente está conectadísima y también ellos están con muchas ganas de pertenecer al programa. ¿Quién está por ahí? Amigo Rodrigo. Rodrigo. Desde Barranco, el distrito de Barranco. Muy bien, presente. Claro que sí, saludos a todos los barranquinos que nos están mirando. Desde Cañete, muy bien. ¿Qué más? Al sur. El one, JP, Juan Pablo, muy bien, un abrazo para él. Pablo. Muy bien. Abrazo, amigo. ¿Quién está por ahí? Fabricio. ¿Qué tal? Desde Chorrillos, apoyando a quién. De Chorrillos, obviamente, del PRG, Pedro Ruiz Gallo, haciendo el corazón. Muchas gracias por alentarnos. Mandando todos sus zunjus, claro que sí. Muy bien. ¿Quién más? Desde Ica. Hermosa tierra, Ica. Mirando al DJ Raw, Alberto. Obnubilado ahí. Claro, Alberto. Escuchando la música que le pone nuestro DJ Raw. Muy bien. De repente, Alberto, en un futuro quiere también ser DJ. Si lo ponchas, mira, si le dejas la foto de Alberto y lo ponchas ahí de Raw, se repite la foto igualita, mira. Igualita. Pero saca la laptop. Saca la laptop nomás. Ahí está, igualito. Muy bien. ¿Quién más? ¿Hay otra fotín o no? Oye, qué rico está ahí. Ahí está Ricardo y Fernández. Claro que sí. Ricardo y Fernández, también de Colegio Fermín Tanwis. Muy bien, muy bien. Está con su polito, San Juan de Lulega. Para toda la familia de Fermín Tanwis, que está pegadísima votando por el código QR. ¿Quién más? Otro selfie. Desde Chiclayo, paisanos. Muy bien, a ver. Que viva el departamento. En Lambayeque. Con su capital, Chiclayo. Siomara, ¿verdad? Enrique. Muy bien. Un besote para él. Mara, para él. Hasta Chiclayo. De estar comiendo su... Qué rico. Su tortilla. Nuestro amigo Luis. Luchito. Desde Chorrillo. No lo veo bien, pero alejamos un fuerte abrazo. La familia de Pedro Rijayo. Muy bien. ¿Quién más? PRG, PRG, PRG. Vitocho. Muy bien. Ahí apoyando a PRG. Muy bien. Con la camiseta, papá. Creo que sí. Ahí salen sus compañeras dándolo todo ahí frente a la cámara. Muy bien. Pero mira este gesto sensual. Claro. Coqueto. De nuestro amigo Blajo, del PRG, Pedro Rijayo de Chorrillo. Levantando la ceja. ¿Qué tal cejita me ha sacado, eh? Esa pose sensual, amigo. ¿Me estás hablando a mí? Esa pose de la roca. Muy bien, muy bien. Sigan mandando sus fotos que son súper valiosas para nosotros y no dejen de votar por el código QR que ambas instituciones están deseosas de llevarse ese punto adicional al final del programa. Muy bien. DJ Ro, tenemos algo de conversar contigo rápidamente, por favor. DJ Ro. ¿Hay datitos curiosos? Por favor, nos invita a pasar a su hábitat natural. Muy bien. A su cabina. Es una especie. Él es una especie en extinción. Muy bien. Me gusta tu cabina. ¿Así estamos? No, papi. Está linda, está linda. Cuéntame. Bueno, les cuento rápidamente. Un secretito. A ver. El día de mañana. Mañana. Hay un recreo. No. Que no tuvimos el lunes. Ajá. Es en Zamacueca. De la danza Zamacueca. Claro. Sería bonito que la gente empiece a darse cuenta, tomarse sus fotitos, dar sus selfies, apoyar a sus alumnos de los colegios, porque ese recreo sería en el suelo. Yo vi ese ensayo ayer y debo confesar que está bien chévere lo que está preparado, pero de todas maneras, de verdad que los recreos siempre nos sorprenden un montón. Hay mucha alegría en los recreos, porque podemos hacer que los chicos saquen todas estas estabilidades que tienen, ¿no? Claro. Oye, hay puntaje. Hay puntaje. Vamos a verlo. Muy bien. ¿Cómo está el puntaje, mi querida Simenita? Puntaje de jugar con Eva. 30 puntos para Fermín Tanguis. Y 50 puntos para el colegio Pedro Rigaio. Muy bien. Ojo, ahí en casita vayan llevando la cuenta. Y por favor, sigan votando, sigan votando de inmediato. Es muy importante que voten, ¿no? Claro. Nos hemos dado cuenta de semanas anteriores que con ese puntaje han podido remontar o alcanzar. Eso es cierto. Es verdad. Sí. Me he comentado a los chicos hace un rato que a veces llegan al viernes empatados y esos 10 puntos marcan la diferencia. Qué nervios, qué nervios llegar así. Pero igual, es muy importante que sigan votando. Voten mediante el código QR y apoyen a su institución. Así es. Saca su teléfono rápidamente. Es fácil, además. Ya está. Es algo rápido. Ahora, sé que hay instituciones que se pasan el código QR y van votando. Y los familiares, los amigos, compañeros. Hay estrategia por medio. Muy bien. Vamos a jugar de inmediato. Tenemos nueva oportunidad para seguir acumulando puntaje. Esto es... De Par en Par. De Par en Par. En esta prueba participa todo el equipo. Se mostrará un tablero con imágenes que tienen relación por algunos segundos. Luego, se ocultan las imágenes y los equipos deberán empezar a relacionarlas. Cada equipo podrá tener dos aciertos seguidos. Después cederá el turno al equipo contrario. Que empiece el reto. Muy bien. Fuego de memoria. Muy bien. Rápidamente. A la cuenta de 3, 2, 1. Le gané el mejor. 4, 5. Arrancamos, mi querida Carlita. Vamos de inmediato. ¿Cuántos casilleros tenemos en este Par en Par? Vamos a descubrirlo rápidamente. Que aparezca en pantalla. Right now. Ahí está. 20. ¿Cuántos segundos tenemos para que puedan observar? 20 segundos. 20 segundos. Deberían ser. Generosos. Yo creo que no van a ser tan generosos, querido compañero. Yo creo que les van a dar 10 segundos. Uy, uy. Y en el mejor de los casos, 12. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. 12 segundos para que puedan observar ambas instituciones. Presten mucha atención. Libérame, casilleros. Ahora. A ver, a ver. ¿Qué tenemos? El tipo de cambio. Banderas. Banderas. Tenemos banderitas por ahí. Palestina. Palestina. Cien, Guamachuco. César. No, de Emiratos Árabes. Chicha de Jora. Qué rico. Pablo Picasso. Desierto de Kalahari. Muy bien. Bandera de los Emiratos Árabes. Un poco de Chicha. Muy bien. África del Sur. Muy bien. Muy bien. Arrancamos por aquí, Carlita. ¿Con qué para vas a empezar? Saca tu micro. 12 y 18. 12 y 18. 2, 2, 2. 2, 2 y 18. A ver, 2 y 18. 2 y 18. Tienen que hablar fuerte y claro. ¿Ok? Muy bien. 2 y 18. Tipo de cambio. Claro, el dólar. 3.86. Valioso. Uno más. 8, 14. 8, 14. 8, 14. Chicha de Jora. Mi vida bandera. No va por ahí. Sospe. Igual. Vamos con Diego. Aquí, PRG. 5 y la 10. 5 y 10. Bandera de los Emiratos Árabes. No. Era la otra banderita. Por acá, mi querida Astrid. Rápidamente. 12 y 13. 12 y 13. Muy bien. Con claridad, muchachos. César Mallejo nació en Guamachuca. Claro que sí. Claro. Una más. 6, 7. 6, 7. Bandera palestina. Ahora sí. No, claro. Ya vieron. Corina, ya lo viste. Vamos con el siguiente par. 11 y 14. 11 y 14. Chicha de Jora. Chicha de Jora. Correcto. Vamos con el siguiente par. Siguiente par. Corina, Corina. Corina, Corina. Corina todavía juega. Muy bien. Siguiente par. 7 y 10. 7 y 10. 7 y 10. Claro que sí. Bandera de los Emiratos Árabes. Claro. Claro. Ahora sí. Por acá, mi querida Yasun. 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. La cuenta de los bailarines. 5 y 6. 5 y 6. Bandera de palestina. Claro que sí. Sí. Muy bien. Una más. 1 y 17. 1 y 17. Salvador Dalí. No, no. Por ahí andaba Salvador con su bigotito para Rick. Muy bien. Nicole, querida Nicole. Ahora sí nos toca jugar con Nicole. Póngase de acuerdo, por favor. Siguiente par. Sergio le dice a Corina. Corina, lo piensa, analiza y vamos. 17 y 9. 17 y 9. ¿Será? Salvador Dalí. Por supuesto que sí. Qué bonito Salvador Dalí. Muy bien. Una más, Nicole. Una más. Vamos, con el siguiente par. Nos ponemos de acuerdo, Sergio. Dice que sí. Vamos con todo. Antes que acabe el tiempo. 8 y 19. 8 y 19. 8 y 19. Bebida bandera, desierto de Kalahari. No, no, no. Por acá, mi querido Fernando, en tus manos está la posibilidad de acumular puntajes cuando quieras. 8 y 16. 8 y 16. Bebida bandera, Piura y la Mayeque. No, no está. Por aquí, Sergio, querido. Vamos con el siguiente par. Vamos viendo también lo que va saliendo del otro lado. 8 y 15. 8 y 15. 8 y 15. Bebida bandera, nuestro rico Pijosao. Qué rico. Una más. Siguiente par, queridos compañeros del PRG. Pedro Ruiz Gallo se pone de acuerdo. Bien para allá, Corina va a dar una última chequeada. Nicole le dice, le dice, le da la puntuación. 3 y 19. 3 y 19. Si no lo acierta. Desierto de Sechura, desierto de Kalahari. No, por acá. Quería Carla, con determinación, con calma. 16 y 3. 16 y 3. Yora Lambayeque, desierto de Sechura. Claro. Claro que chiqui. Una más. ¿Cuál es? Una más. Uno y 20. Uno y 20. Uno y 20. Vamos a ver qué hay. Pablo Picasso. Claro. Y por último. Diego, no te vayas a confundir. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La 4 y la 19. ¿Estás seguro? Segurísimo. Muy bien, 4 y 19. África del Sur, desierto de Kalahari. Muy bien. Miguelías y Medod. ¿Tenemos puntaje ahora sí de inmediato? Muy bien, ya lo tenemos. Suena. Inmediato. Me informan que tenemos un... Empate. 50 puntos cada equipo. Valioso, 50 puntos. Ahora, si tú quieres desempatarlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, votar por el código QR. Vota por tu colegio, tu institución favorita. Es muy fácil. Agarra tu celular, activa la camarita, pónchalo y va a escanear este código QR. Te va a salir un link e inmediatamente vas a votar por tu institución favorita. Ya sea Permintanwis o 19PRG, Pedro Luis Rayo. Y no olvides que si tú quieres ver a tu institución educativa participando de este programa, puedes enviar un correo a queganelmejorarroairtp.gob.p y no olvides colocar ahí tu nombre, un teléfono para que la producción pueda contactar. Nos encantaría que cualquier institución educativa de este país pueda estar con nosotros en las próximas temporadas. Y mira que nos quedan varias, así que ya lo sabes. Manda a queganelmejorarroairtp.gob.p. ¿Nos vamos a dónde? A un pequeño corte comercial y nosotros regresamos aquí con más en... ¡Que gane el mejor! Y a volvemos. ¿Quién es el héroe de la aviación peruana? A. José Abelardo Quiñones B. Francisco Boloñesi C. Alfonso Ugarte La respuesta correcta es... José Abelardo Quiñones C. Alfonso Ugarte Y regresamos a que gane el mejor. Así es querido compañero, estamos de vuelta en el programa más frenético de la televisión peruana y donde más se aprende y cualquier cosa puede pasar. Ha quedado demostrado querido compañero, muy bien. Sí, y todo puede pasar en esta parte del programa que a todo el Perú nos gusta. Esto es... ¡Recreo! ¡Recreo! Ahí está nuestro público siempre enganchado. Y ya podrán ver que aquí están con nosotros nuestros invitados de lujo. Muy bien, déjame estrechar tu mano mi querido Dixon, ustedes acá de llegar acá de bajar del avión, sé que se vieron del Panamericano en Guatemala. Sí, llegamos en la madrugada de hoy, venimos de un campeonato panamericano que era clasificatorio para los próximos Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago el año que viene. Muy bien. Ellas son la categoría juvenil, este campeonato era categoría adulto, categoría juvenil y torneo panamericano. Sácame de una duda mi querido Dixon, ¿categoría juvenil entre qué edades competen? En este ciclo han puesto de 14 a 15 años, ella es su primer año de juvenil sería, tiene 14 años. Ella es Samantha. 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 Samantha Lai. Samantha tiene muchísima experiencia, Samantha Lai, por ejemplo, campeonato sudamericano en Cali 2021, en Paipa, Colombia 2022, acaban también de venir del campeonato en Guatemala, la KCO, acaban de llegar del aeropuerto, me han dicho. Sí, sí, nosotros llegamos en la madrugada. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por su cariño y por haber venido. También nos acompaña Briselda Briseño, campeona sudamericano, bueno, que ha participado en el campeonato sudamericano de Paraguay en el 2023, y acaba de llegar también de Guatemala, y les está, bueno, han hecho una participación seguramente espectacular, y siguen sumando, representado del Perú, sumando horas de vuelo, porque la experiencia finalmente, es algo muy valioso en una disciplina que implica tanto tiempo de práctica, ¿no? ¿Cuánto tiempo de práctica involucra desarrollar una rutina? Por ejemplo, ella se entrena diariamente entre 4 a 5 horas, de lunes a sábado. Bastante exigente. Es bastante exigente. La gimnasia rítmica es un deporte que se entrena muchas horas, incluso algunas gimnastas se entrenan de 8 a 10 horas al día, entonces es bastante tiempo. Y es aquí en Lima, siempre, justo estuve en Oxapampa, y una compañera me comentó la experiencia de su hermana, que su hermana es menor, tiene como 14 años, y no quería regresar a Oxapampa justamente por eso, porque no podía entrenar tanto tiempo allá. Gimnasia rítmica. Exactamente. Gimnasia rítmica, el centro de alto rendimiento que está en la Videna, en San Luis, tenemos solo dos tapetes oficiales, ¿no? Porque tienen que tener las condiciones, por ejemplo, un pecho alto de mínimo 12 metros de altura, para que ellas puedan lanzar los aparatos, el tapete también es especial, el piso es especial para que ellas no se lastimen las rodillas, se necesitan la barra de ballet, los espejos, hay muchas condiciones que se necesitan, que solo ahorita lo tiene el CAC, el centro de alto rendimiento, es el único lugar donde ellas pueden entrenar. Muy bien, Dixon, ¿me permitirías conversar con Samantha un poquito, por favor? Exactamente. Samantha, cuéntame, ¿qué significa para ti representar al Perú y cruzar fronteras? Imagino que te llena de orgullo y de emoción estar en una circunstancia como un panamericano. Cuéntame el micrófono, con toda confianza. Bueno, la verdad para mí es un honor poder representar a mi país en tales competencias a las que puedo llegar a clasificar y nada, muchas gracias. Fortita, concisa. Brisela, por favor, contigo también me gustaría conversar. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 14. ¿Y hace cuánto empezaste a practicar esta disciplina? Gimnasia en general a los 3. ¿3? ¡Wow! Y rítmica a los 9. A los 9, o sea, ya más o menos unos cuantos años ya de práctica y como nos estaba comentando, Dixon, son 5 horas de práctica. ¿Cómo llegas a casa? Me imagino que bastante agotada. Sí, llegamos como a las 9 y media o 9 y bueno, tenemos que terminar las tareas que nos dejaron en el colegio. Entonces, pero ya te acostumbras y ya sabes cómo manejarlo y ya te organizas. Y la experiencia de viajar a un Panamericano, me imagino, cuando estás por allá, sabes que el esfuerzo vale muchísimo. Sí, tienes que dar lo mejor de ti en el tapiz. Muy bien, la disciplina que te da el deporte, ¿verdad? Importantísimo. Sí, muy bien. Eso es lo que se busca incentivar con este tipo de disciplinas, ¿verdad mi querido Dixon? Sí, justo es el primer campeonato Panamericano que ellas están participando. Perú tiene poco tiempo en esta disciplina, se perdió por muchos años y la retomamos para Lima 2019. Entonces, es un proyecto grande para tener representación en Lima. Y ahora que los próximos Juegos Panamericanos también van a ser en Lima, entonces van a sumar más proyectos. Claro que sí. Posiblemente estas gimnastas que ven ahora las vean en 2027. De todas maneras, las vamos a ver, vamos a seguirlas. Hay bastante trabajo que hacer, pero vamos creciendo. Vamos creciendo poco a poco. Ya tenemos medallas a nivel internacional, ganando posiciones. Entonces, es cuestión de tiempo. Así es. Lo importante son los procesos, ¿no? Acompañarlas como tú lo estás haciendo en los procesos que son largos y que muchas veces cuando se logran los objetivos, de repente ahí todos los celebramos de forma conjunta, pero tú estás ahí con ellas caminando pasito a pasito. De verdad, te agradecemos muchísimo. Vienes a representar a la federación y de verdad que es un trabajo árduo lo que ustedes hacen y a veces reman contra todo. ¿Te parece si nos pueden hacer una pequeña demostración, una por una, de lo que han preparado? Nos vamos nosotros con Dixon. Se queda en el escenario. Primero, Samantha. Primero va a ser Samantha. Dicela, acompáñanos por aquí, por favor. Muy bien. Muy bien. Dixon es jurado internacional. Ahora nos va a contar un poquito más. Muy bien. Muy bien. Y bueno, la cinta es un aparato, el aparato más vistoso dentro de la gimnasia rítmica. Muy bien. Que a la mayoría les gusta mucho. En la categoría juvenil es mínimo cinco metros y en el adulto es mínimo seis metros. Es complejo. Es complejo. Vamos a ver, vamos a verlo. A la cuenta de Dixon, Dixon, cuando tú quieras. Dixon. 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 complejidad alto porque es el aparato más complejo dentro de la modalidad, más se caracteriza por esos movimientos, esas espirales, esas serpentinas, la gimnasia rítmica, la característica es el nivel de flexibilidad. Así es. Tienen que ser súper flexibles, ¿no? Va muy arraigado al galete, entonces se busca mucho la perfección técnica. Las líneas, ¿no? Muy bien. Muy bien, ahora tenemos otro elemento. Muy bien, vamos a ver cómo lo hace a tu cuenta, mi querido Dixon, por favor. 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 Felicidades. Los elementos se vuelven una extensión del cuerpo, ¿verdad? Exactamente, el aparato tiene que ser una extensión del cuerpo. En el caso de pelota se caracteriza porque es un aparato muy maleable, entonces tienes que hacer movimientos muy elegantes, normalmente la música es más lenta, la pelota tiene que rodar bien por los segmentos corporales. Tiene que fluir. Tiene que fluir. Exactamente. Muy bonito. Felicidades a Briseida. Tenemos el primer colegio ya en posición, este primer recreo de gimnasia rítmica que tenemos. Sí. Muy bien. Se prima recreo de gimnasia rítmica con elemento pelota. Muy bien. Pedro Ruiz Gallo es el colegio que tenemos ya en posición. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Cuáles son los criterios que vas a considerar, mi querido Dixon? Bien, vamos a utilizar, aparte de ser entrenador, soy juez internacional también dentro de la modalidad, vamos a evaluar la creatividad, la coordinación, que estén sincronizadas, que los elementos estén en conjunto y la expresión corporal, ya que han elegido músicas del agrado de ellas, entonces vamos a ver expresar. Lo disfruten. Exactamente. Vamos a desearles mucha suerte y hacemos el conteo correspondiente a la cuenta de 3, 2, 1, que gane el mejor. ¡Gracias! Producción. ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para Micaela y para Tamara, ya son del colegio Pedro Ruiz Gallo. Sí, es. ¿Qué tal, Dixon? Lo han practicado, hay coordinación entre ellas. La gimnasia rítmica escolar se diferencia, obviamente, de la gimnasia rítmica de alto rendimiento. Hay muchas cosas diferentes. Totalmente. Más, es importante que dentro de los colegios las vayan desarrollando. Poco a poco. Se ve que tienen la base. Una pregunta, Dixon, si alguien quisiera acercarse al mundo de la gimnasia rítmica, ¿podría acercarse de repente a la federación? Sí, dentro de la federación desarrollan talleres para diferentes edades y también hay clubes ya afiliados a la federación que desarrollan específicamente algunas modalidades, porque dentro de la gimnasia tenemos varias modalidades, gimnasia rítmica que hay individual y conjunto, artística masculina y femenina, aeróbica, trampolín, parkour que ahora es nuevo también. Llama tanto la atención de los jóvenes. Exactamente. Como nosotros. Somos bendecidos de que la gimnasia es un deporte que llama mucho la atención. Muy bien, vamos a ver ahora cómo lo hace Fermín Tanguis. A la cuenta de... A la cuenta de... Tres, dos, uno, que gane el mejor. Tres, dos, uno, que gane el mejor. Tres, dos, uno, que gane el mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo a todos a mi mamá a mi papá, a mi hermana a mi mamá, bueno, Irma Jaime, que los quiero mucho y que voy a dar todo de mí ¡Bravísimo! Por favor, oye, estoy sorprendidísimo con el manejo de la situación del buen Lucas, bueno, feliz cumpleaños mi querido Lucas, sorprendido porque Lucas Lucas, ¿cómo te sientes? No, estoy muy contento la verdad quiero agradecer la oportunidad de TV Perú por pasar mi cumpleaños aquí con ustedes, vamos a saludar mi mamá, mi mamá, mi tío muchas gracias, muchas gracias bien maduro, bien seguro muy bien, por acá mi querido Leandro ¿cómo está Leandrito? Juan, Valentina y Luana Luana sí ha apoderado del micrófono, Luana vamos a conversar con Luana rapidito ¿cómo te encuentras Luana? Muy bien ¿están emocionados? ¿se han preparado? ¿han ensayado en el colegio para el deletreo? Sí, bastante, hemos ensayado Muy bien, los profesores los han ayudado ahí, los han asesorado Sí Muy bien, igual acá les vamos a soltar los tips, las básicas las que tienen que tener en cuenta para que les vaya muy bien ¿de acuerdo mi querida Luana? pero la idea es que salgan a divertirse, relajados porque por ahí si nos equivocamos, no pasa nada ustedes saben que el error es parte del aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, a pasarla bien, para eso los hemos traído muchachos rápidamente vamos a presentar el juego y a todos nos vuelven locos esto es ¡Deletreo! ¡Deletreo! En esta prueba participa todo el equipo cada competidor debe deletrear una palabra correctamente en caso de equivocarse al deletrear, pasa al final de la fila ahora que comience el juego y que gane el mejor Muy bien ¡Listo! Evita lo ha dejado claro pero igual vamos a hacer un recordariz adicional Por supuesto Muy bien, para cualquiera de los dos al que le toque arrancar y al que venga después preste atención por ejemplo, les toca la palabra mar Mar, bien Mar, M-A-R Mar Muy bien De esa manera, palabra al inicio deletreo, palabra al final y me voy para atrás ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien Ahora, ¿qué pasa mi querido compañero si la palabra lleva tilde? Decimos la letra donde está la tilde Como por ejemplo Árbol Árbol A con tilde R-D-O-L Árbol Muy bien Y así Ahora, nos puede tocar palabras que de repente tengan doble L y lo que debemos decir es L-L Muy bien Doble R-R-E-R Muy bien Y si por ahí sale un pingüino que tiene diéresis Diéresis Muy bien, mi querido Franco La tiene clara Diéresis Importante Ya estamos Ahora sí Palabra de letra o palabra Es con la revancha Vamos A la seca Vamos papito Vamos Lucas Por tu cumpleaños vamos a ganar Pónganse por favor en una fila india Fila india para ellos El equipo de P-R-G Pedro Ruiz Gallo de Chorrillo Estamos listos Vamos con esta primera ronda Con calma nomás Todo va a salir muy bien Vamos Lucas Por tu cumpleaños Y esto dice así Mártir 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 Siguiente José Palabra Clásico Clásico C-L-A con tilde S-I-C-O Clásico Correcto Palabra Valentino Renacer Bien pegadito Bien pegadito Renacer R-E-N-A-C-E-R Renacer Correcto Por aquí Siguiente palabra Túnica Túnica T-U-TIL-DA-N-I-C-A Túnica Correcto Siguiente palabra Lucas Colibri Colibri C-O-L-I-C-O-TIL-D-B No La I con tilde Iba al final Siguiente José Playa Que rica la playa Playa B-L-A-Y-A Playa Correcto Valentino Metros Metros M-E-T-R-O-S Metros Correcto Siguiente palabra Cuarteto Cuarteto C-U-A-R-T-E-T-O Cuarteto Correcto Vamos Lucas Cámara Cámara C-A-M-A Con tilde Siguiente José Cortina Cortina C-O-R-T-I-N-A Correcto Tristeza Tiempo Tiempo Venga por aquí chicos Muy bien A posición Mi muchacho del Fermín Tanguy Ellos vienen A acumular puntaje Para sus compañeros De quinto de secundaria Muy bien A darlo todo chicos Entendieron la dinámica Les ha quedado bastante más claro Después de haber visto A sus compañeros De PRG Disfruten Tranquilos No pasa nada Se ha ido a un error Primera palabra Silencio absoluto En el set Para que ellos puedan escuchar Dice así Lácteo Lácteo L-A Palabra al inicio Mi querido Leandro Lácteo L La siguiente Para que lo tengas claro Muy bien Siguiente Interés 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 I-N-T D-E L-E Interés Interés Bien Pero faltó la tilde Muy bien Libreta Siguiente Libreta Libreta L-I-B-R-E-T-A Libreta Muy bien Siguiente Unidad Unidad U-N-I-D-A-D Unidad Muy bien Siguiente Leandro Palabra al inicio Acuérdate Existir Existir E-X-I-S-T-I-R Existir Muy bien Correcto Siguiente Jirafa Jirafa J-I-R-A-F-A Jirafa Muy bien Bosque Bosque P-O-S-Q-U-E Bosque Muy bien Siguiente Mañana Mañana M-A-N-A M-A-N-A Mañana Muy bien Siguiente Correcto Hispano Hispano I-S-P Faltó la H Mi querido Leandro Muy bien Siguiente Corneta Corneta C-O-R-N-E-T-A Corneta Muy bien Correcto Con la justa Muy bien Una ronda más Segunda ronda Vengan por aquí Por el colegio Pedro Ruiz Gallo P-R-G Suerte muchachos Vamos con todo Segunda ronda Vamos A ver chicos Esta es una rutina Que nosotros hacemos Para los nervios Es rápido 3, 2, 1 Nos movemos así Sacamos por acá Los nervios por acá Y respiramos profundo Listo Muy bien Mis clases de yoga Mañana las promociono Siguiente ronda Vamos Lucas Vagón Vagón V-A-N-G-O Vagón G-O Con tilde N Siguiente Sonora 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 S-O-N-G-O O con tilde R-A No, no era Era sin tilde Siguiente Vértigo Al micro por favor Vértigo V-E-R E con tilde Siguiente Último Palabra Palabra De letreo palabra Último Útildad L-T-I-M-O Último Correcto Enojo E-N-O-J-O Enojo Correcto Hablar 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 H-A-B-L-A-R Hablar Correcto Color Color C-O-L-O-R Correcto Respeto 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 R-E-S-P-E-T-O Respeto Correcto Lucas Carátula Carátula C-A-R-A-T-U Con tilde Congreso José Congreso Congreso C-O-O Con tilde N No Era sin tilde Siguiente Calmado Calmado C-A-L-M-A-D Calmado Calmado Muy bien Venga por aquí muchachos Por favor Ellos son los chicos del colegio Pedro Urrillo La posición Muy bien Al micrófono Hablen al micrófono Lo más fuerte que puedan De acuerdo mi querido Leandro No olviden que es palabra al inicio Y palabra al final De acuerdo Mucha suerte para ustedes Ronda número dos Silencio absoluto en el set Dice así Vértice Vértice V E con tilde R T I C E Vértice Correcto Zapato Zapato Z-A-P-A-T O zapato Muy bien Víbora Víbora V-I-B-O Valtó la tilde en la I Pero ibas bien Siguiente Alcoba Alcoba A-L-C-O-B-A Alcoba Muy bien Leandro Lápiz Lápiz L-A-T-I-Z Lápiz Muy bien Juan Mamut Mamut M-A-M-U-T Mamut Correcto Siguiente Francés Francés F-R-A-N-C-E-S Bien Pero faltó la tilde Mi querida Valentina Tranquila Canción Canción C-A-N-C-I O con tilde N Canción Muy bien Correcto Leandro Honesto Honesto H-O-N-E-S-T-O Honesto Muy bien Correcto Juan Ministro Ministro M-I-N-I-S-T-R-O Ministro Muy bien Tiempo No nos dio tiempo para más Pero lo han hecho muy bien chicos Regresen para acá Muy bien Me parece Compañero Qué gran juego Felicidad Un aplauso por favor Para ambos equipos Los chicos de quinto de primaria De ambos colegios Cuidado Me informan por interno Que va a haber 10 puntos menos Para Fermín Tanwis ¿Por qué? Porque la tribuna ha estado A la barra Por eso tenemos que ser imparciales muchachos Y en lo que corresponde Así que cuidado Yo sé que a veces la demencia Porque el capo ya de los colegios nos gana Es las ganas No las ganas de ganar Pero ahí está Lo teníamos que informar Tenemos puntaje Mi querida Cinegot En pantalla 140 para Fermín Tanwis Y 120 puntos para Pedro Ruiz Gallo Ojo Ahí ya fueron descontados los 10 puntos Pudieron ser 150 muchachos Y hay el cuidado con esos detalles Sin embargo Mi querido Lucas y compañero Lo han hecho muy bien Felicito De verdad Lo han hecho espectacular Bien Pedro Ruiz Gallo Bien los chicos de Fermín Tanwis Ahora sí Vamos a seguir acumulando puntaje Claro que sí Y ustedes ahí Después de un pequeño corte comercial Ustedes tienen la opción De seguir votando por el código QR Nosotros regresamos En unos minutitos Aquí en Que gane El mejor No se muevan Es estas ¿Qué células son las responsables De protegernos de las infecciones? A. Hematíes B. Lisosomas C. Leucocitos La respuesta correcta es Leucocitos Y regresamos Aquí en Que gane El mejor Muy buenas tardes A toda la familia peruana Que nos está viendo Por la señal Internacional También por el aplicativo De TV Perú Por la señal De TV Perú En vivo y en directo Siendo a las 6.55 Vamos con unas fotitos Claro que sí querido compañero Suéltame las fotos Si me voy a ver esas caritas ¿Quién nos está mirando? ¿Quién nos está acompañando? No se muevan que Tadeo Está conectadísimo ¿Desde dónde? Desde Chorrillos De Chorrillos La familia de Pedro Ruiz Gallo Vamos Vamos familia Bien conectado Apoyando a la familia Pedro Ruiz Gallo Yo ya me siento parte De la familia Pedro Ruiz Gallo Pronto voy a ir al colegio A PRG Claro Chorrillos ¿Quién más está por ahí? Dilan ¿Conectado desde dónde? San Juan de Urigancho Apoyando a Fermín Tango Dilan Qué buen nombre Dilan Saludos amigo San Juan de Urigancho Rápidamente Suéltalas Nicolás de Pedro Ruiz Gallo Nicolás de Chorrillos PRG Pedro Ruiz Gallo Está bien Con su camiseta ahí Una a una Una a uno ¿Quién más? Valentino ¿Desde dónde? De Pisco Un saludo para Valentino Y toda la familia de Pisco Que está conectadísima A la señora Siguiente foto ¿Quién más? ¿Quién más? Los hermanos Ramírez De Chorrillos Ramírez PRG corazón Creo que los conocen ¿No? Los conocen Claro Muy bien Una cara de Angelito Los Ramírez Muy bien Sí, sí, sí Miren El mismo peinado Ahí está San Martín Ahí está Fabricio Fabricio Saludos Fabricio El capitán Fabricio Muy bien ¿Quién más? Alejandro Chorrillos Muy bien También Chorrillos También conocido PRG Ahí está Del colegio Alejandro Saludos amigo El buen Alejo Ahí con el iPad Ahí está La familia La tribuna Ahí está Tribuna de PRG Pedro Ruiz Gallo Los más tranquilitos Han venido Ahí está Dando la cara Por el colegio Muy bien Ya estamos con los fotitos Tenemos un jueguito más listo Una chiqui Una chiqui Este es un juego ping pong Ya no Ya no Ya no Ya no hay tiempo para más Ya estábamos en podio Ya Diego Nicole Linda Ya estábamos así Ya listos ¿Sí o no? Pero bueno No costas que ocurren Pero bueno Aún hay puntos que se pueden debatir en este momento Si tú te pones a votar a través del código QR Ponte a votar Porque ayer hicimos 3.000 votos Y hoy día Vamos a ver cuántos hacemos Hoy rompemos ese récord Oye me encantaría Lo podemos Batir Últimos minutos del código QR Muy bien Hablemos con los capitanes rápidamente Porque estoy seguro Que ellos tienen palabras Para sus hinchadas ¿Cómo le han pasado mi querida Carlita? El día de hoy pasamos muy bien Gracias a los alumnos de primaria Que le hicieron muy bien Mostro ¿no? Sí Han estado concentradísimos Enfocados Para la próxima Que nadie abra la boca del público Por favor Por favor Ya saben Nos bajaron juntos por él Pero no creo que le ganó la emoción Sí la emoción Sino que él escuchó Y soltó la respuesta En su mente de la triop Exacto Y todo dijo Lo dije o lo pensé Exacto Quedó la duda Para la próxima Una cinta en la boca mejor Una cinta La solución No fue a propósito Ya está No fue a propósito Muy bien Pero que voten en el código QR Que voten Que sigan votando Toda la familia tan huisa Quedan seguros Claro Todavía queda tiempo Querido Diego Vamos Tus palabras del colegio Pedro Rizga Y a toda la gente que nos está viendo Antes que nada Agradecer al público Agradecer a todos los ruicinos Que nos están viendo Y hay que pedirles Que sigan votando No se olviden Que seguimos Vamos arriba Y vamos a ganar No se olviden Que arriba del PRG Muy bien Vamos Pedro Rizga Mañana el deletreo va a ser En English En English Please My friend Vayan practicando ahí El deletreo en inglés Muy bien Estamos listos para el QR Lánzame ¿Quién se lo habrá llevado? ¿Qué porcentaje se lo llevó? A ver, a ver Familia Fernández Vamos a ver el tango en español Vamos Pedro Rizgaio Vamos Pedro Rizgaio 2.70 para Pedro Rizgaio Por poquito Por poquito Arriba Lanzacururo No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Lanzacururo 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 Lanzacururo